El locro que ya se está elaborando, acá tenemos la gente del desafodo al club, la comisión directiva. Ya comenzó con el locro que va a estar listo seguramente para las 7, 8 de la noche. 8 de la noche vamos a tener el locro listo según todas las indicaciones de Estela. Bien, parece que están siguiendo a rajatabla las indicaciones, ¿no? Sí, a rajatabla para asegurarnos que el locro sea el más rico de la venta de las colectividades. Bien, ¿y va a venir a inspeccionar? Sí, sí, recién estuvo acá con nosotros y va a venir en una horita para ver cómo vamos. ¿A cuánto está la porción? 5.000 pesos. ¿Se puede pagar de qué formas? Podemos pagar con QR, débito y en efectivo. Bien, perfecto. Toda la modernidad. ¿Cómo lo entregan el locro? En bandejitas. En tapercitos de tergopol cerraditos. Excelente, excelente. Perfecto, vemos ahí al señor expresidente de la comisión del Desafo de Club, que hace poco regresó de vacaciones. No estuvo de vacaciones. Se tomó el descanso merecido, pero vemos que está participando también. Bueno, está caliente. Excelente. Excelente. ¿Los tres sí tenemos ahí? Sí, tenemos a Luciana Luján. Luciana, ¿cómo estás? Hola. Perfecto. Allá está Luciana. ¿Qué hay que estar enganchado? ¿Venme? Esto es un momento único que estamos filmando rumbo a los 106 años del Desafo de Club. Esta es la gente que está laburando y sacando el Desa adelante. Excelente. Y seguramente hay mucha gente detrás. Bien, Chipi, ¿todo bien? Justo a vos te toca la pulpería, ¿no? Totalmente. Es un placer. Justo, porque como tú encajas. Un placer y con todos los amigos, gente linda, así que qué mejor que esto. Excelente. Todos trabajando. ¿Qué pasó con la pulpería? ¿A qué hora abre? La pulpería es 6 de la tarde también. Arrancamos. O sea, insistimos. Estamos haciendo pruebas internas. Exacto. Estamos haciendo cataciones, pero por ahora venimos bien. Bárbaro. Perfecto. Justo el Chipi Gómez, Nati, en la pulpería, ¿no? Justo el Chipi. ¿Qué sabrá? ¿Tendrá uña de guitarrero? ¿Qué decís vos? Claro. ¿Qué sabrá el chancho de vidrio? Un camino para arriba. Este es mi padre. Vamos a pasar por la pulpería, tómate. Vamos a pasar por la pulpería, porque esta mañana no la filmamos a la pulpería. Solamente habló al aire el Chipi. Ni que hubiera sabido que el Chipi es bueno para la pulpería, ¿no? El gallo. Estamos todos. Aquí está Jacinto Cielo. Jacinto Cielo es aquel de boina rosa. Y Honorio Gauderio, el dueño de la pulpería, que los va a recibir esta noche. Bueno, me beso. ¿Algo más, Lucy? No sé si le lo anotan a ti. ¿Algo más? Para contar. Los esperamos a todos. Estamos re contentos. Como siempre, tenemos un grupo hermoso trabajando. Me emociono. Sí, realmente. Y bueno, los esperamos a todos. Los esperamos a todos. Gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.